¿Sabías que el municipio de Esmeraldas, durante el año 2017, aprobó 21 ordenanzas, entre ellas la que regula el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, bebidas alcohólicas en espacios públicos, la regulación del asentamiento humano informal, el control y operación de vías públicas para los vehículos motorizados, la creación de la dirección de inclusión social, la adscripción del cuerpo de bomberos, el arrendamiento y enajenación de terrenos de propiedad municipal, la regulación de permisos de control para las actividades comerciales e industriales en el Cantón Esmeraldas. La administración del alcalde Línea Inglaterra de Neira trabaja en favor de los esmeraldeños con la implementación de nuevas ordenanzas que permitirán sin duda el progreso de tu ciudad. ¡Gracias!